Pasaron por Providencia y Avenián de Santa Elena Donde les habían pagado treinta kilos de la buena Manuel Valdés y Martín sufrieron terrible pena Por el camino donde iban los estaban esperando Como no les tenía el miedo y se fueron preparando Martín se subió a la sopa y Manuel la lleva reando Llegó el momento esperado y ahí estaban los enemigos Se formó una balacera y cayeron descendidos Después alguien a Martín le pegó uno en los sentidos En la mafia y el destino nunca nadie se ha escapado El que anda por mal camino debe de andar bien armado Pero a Manuel y a Martín la mafia los ha matado Martín López se llamaba y le apodaban el Chore Fue un hombre muy afamado en las sientas de orientales Y siempre fue respetado por agentes judiciales Luego que ya lo mataron y le expulgaron su ropa No le encontraron nada y le abrieron la cabeza Porque tenían que cumplir las órdenes de la mafia En la mafia y el destino nunca nadie se ha escapado El que anda por mal camino debe de andar bien armado Pero a Manuel y a Martín la mafia los ha matado Lo que yo creo es el 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 que yo creo es el